Bienvenidos a todos ustedes a Círculo de Grandes Ligas, yo pues hoy tengo un alto y grato placer de estar en Azoa de Compostela y con nuestro invitado, un joven que debutó en Grandes Ligas en el año 2022 y en 2023 fue uno de los novatos más destacados especialmente en una posición que nosotros no damos mucho, yo me enteré ahora que los hermanos del son cachas o ahora lleguen todos y tengamos más cachas en Grandes Ligas, pero lo que eso se da, nuestro invitado de hoy es Yáñez Díaz, hermano mío, ¿cómo está usted? Todo bien mi hermano, muchas gracias por venir de verdad. Gracias a usted por recibirnos y la paciencia, se complican a veces, pero ya estamos aquí recientemente y gracias por recibirnos aquí en Azoa. Yáñez Radamés, Díaz López. No me querés para Radamés. No puedo dejar López porque después mi mamá... Yáñez Radamés, Díaz López. Tiene problemas, tiene problemas. Sí. Yo me quedé en el lado de mí. Sí. ¿Qué es el nombre de él? Mi papá, sí. Su padre, su papá. Eso es. Entonces, Yáñez nace septiembre veinti... Veintiuno. 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 De mil novecientos ochenta y ocho. Noventa y ocho. Noventa y ocho, perdón. Sí. Sí. Noventa y ocho. Sí. ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo, en Azoa. En Azoa. Criado aquí todo. Criado aquí. En Zavica. En Zavica. Ok. Criado aquí. ¿Nedio inquieto? No, tranquilo. Pelota, pelota de temprano. Pelota, porque hay que decir las cosas como son. No lo maquillemos. No lo maquillemos. Sí. Pero siempre... ¿Nunca jugaste los deportes? No, nunca. Solo pelota. ¿Y cómo que te llega a ser catcher? A ver, ¿cómo se da eso? Eh... Bueno, yo... Yo cuando era niño, diez años, doce años, yo jugaba, según daba, infil. Infil. Yo jugaba infil, entonces... Yo tenía buenas piernas, yo corría muchísimo, pero tú sabes, cuando ya yo era niño, era como... Era más atleta, o sea, más flaco, por así decirlo. Tenía menos peso. Luego pasó un problema, que yo... Dejé de jugar como a los doce, trece años. Ya cuando regreso... ¿Y por qué dejaste de jugar? Eh... Yo dejé de jugar porque... En... Por ejemplo, en la liga donde yo estaba... ¿Cómo se llama? Eh... Andy Pineda y... Y Moni eran los dueños. ¿Una liga o un programa? Era como un programita, pero yo jugaba... Era como... Era liga y programa. Entonces, ellos tuvieron... Ellos como que estaban dividiendo y... Querían jalar pelotero para acá, pelotero para acá. Pero esa no fue la única razón. Tenía la razón también que... Me compraron una pasolita. Y yo... ¿Quién quiere comprar una pasola? Mi papá. Mi papá me dijo... Que si pasaba de curso... Yo le pedí una pasola. Él me dijo que si pasaba de curso... Eh... Me la iba a comprar. Y me la compró. Entonces, uno muchacho al fin... Yo lo que quería era estar el día entero en mi pasola y... Y por eso... Sí... Calibrando, haciendo... Un piloto de... Sí... Sí, sí... ¿Y tuviste un accidente? No, no. Nunca tuve accidente. ¿Pero te embullaste en eso? Me embullé en eso. Tú sabes, uno... Un niño... Y... Teniendo una pasola. Tenía varios amigos que también tenían. El coro siempre, después del colegio. El que vamos para la playa, que vamos para tal sitio, en la pasola. Y... Me embullaba en eso. ¿Y ahí se fueron cuantos años? ¿Uno o dos? Se fueron casi dos. ¿Dos años? En eso. ¿Tú eras buen estudiante? Más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. ¿Pero pasaba? Sí, no, yo... Me quemé un año ahí, pero... ¿En cuál? En octavo. ¿La suerte es que tú eres tranquilo? ¿Te vas fuerte? ¿Te quemaste en octavo? Me quemé en octavo, sí, pero fue más por asistencia. Faltaba mucho. A veces llegaba tarde. ¿Y en la casa no te recibía para la banda de música? Tú sabes. Desde que yo me quedaba era por ahí. ¿Quién era el chucho? ¿El don o la doña? Mami. ¿La doña? Sí, porque papi siempre estaba trabajando a esa hora. Cuando yo llegaba, la que estaba ahí era mami. ¿Y explicó cómo le daba la quejadón? No, ella se lo dejaba a mami. ¿La doña ejecutaba? Sí, él era, o sea, verbal, pero mami era... ¡Pah! ¿Tú sabes? ¿Te dio una cuarta? Puh. Cada rato. Cantaba, como lo hacen en los campos, ¿verdad? Sí. ¿Pero como que ella te volvía? Claro. Imagínate, era que me despertaba tarde a veces, me cogía el sueño. Le decía, mami, cinco minutos más. Sí. Ya después ella cogió... Cinco minutos más, ven. Ven. Párate. Sí. El trabajo. Sí. ¿Tú buscas para la doña? Victoria. Sí. Es grande liga. El chucho es grande liga. Sí. Jebísimo. Ok, entonces, pasan esos dos años, ¿cómo vuelves? ¿Qué pasó? No, yo, todo el mundo en el barrio me decía, vuelve, vuelve a jugar, que tú tienes el talento, tú sabes. Mi hermano mayor, el que murió, él también siempre me decía. ¿Es una mujer? Isael. 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 Sí, él también... ¿No es porque él es sangre? Sí, no, sí, él es hermano de madre. Hermano de madre. Pero como de padre y madre, porque mi padre lo crió también. Ok. Y él tenía un motor que también me lo prestaba y él me dijo que no me iba a apretar más el motor hasta que yo vuelva al play y que... todo ese tipo de cosas. O sea, mi papá también me decía que vuelva a mi mamá. Entonces, también había un... un muchacho del barrio que fue el que lo ayudó ahorita a limpiar la terraza donde estábamos. Ok. Ok. Él... 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 Él también me decía... Él se llama Luigi. Él también me decía... Vámonos... Él... Él... Él iba a mi casa a despertarme. Vámonos, vámonos para el play, ven, vámonos. Y tú nada de nada. Y yo siempre me la hacía el dormido. Siempre me la hacía el dormido. Siempre me la hacía el dormido. Yo, mami... No, no, que estoy durmiendo, que estoy durmiendo. Y... Nada. En eso duró él como dos semanas. Hasta que ya yo entré en razón y decidí. Yo dije, no, yo... Voy a arrombar esa pasola y voy para el play. ¿Qué edad tenías? Tenía casi 16 años. ¿Casi 16 años? Ajá. O sea que... Estaba tarde. Tardísimo. ¿Y cómo se da ese proceso entonces? Eh, no. Cuando yo voy al... 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 Eh... Me dice el... 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 El entrenador. Yo te voy a recibir, pero como Cachel. Porque ahí yo estaba sobrepeso. Tenía... Tres años prácticamente sin hacer nada. Eh... Te voy a recibir como Cachel. Y... Cuando él me dijo así, yo dije... Yo estaba muy tranquilo en mi casa. Jejeje. Como Cachel, yo no... Jejeje. ¿Eso dijo a mí? Sí, yo no voy. Como Cachel, yo no voy. Tú eres el que sabe si me va a aceptar con mi Phil. Porque yo como Cachel, yo me voy para acostarme de nuevo. Yo estaba bien acostado. ¿Ese es quién? ¿Cuál era? Ese Andy Pineda. Ah, Andy Pineda. Sí, Andy Pineda. Yo no tenía ni gancho, ni guante, ni nada. Solo fui con... Con una Rolling Juice. Normal. Y resulta que luego él me dice... Ok, te voy a recibir como tercera base. Para que vengas. Y al otro día ya... O sea, él me lo dijo en la noche de ese día. Porque yo me fui. Eh... Pues nada. Él me dice en la noche que me va a recibir como tercera base. Y al otro día voy. Y seguimos practicando. Pero como te digo, estoy atrasadísimo. No... La mano está malísima. No sé. Bateando... Está oxidado. Sí, bateando un desastre. Me canso en dos segundos. Pero... Ya cuando volví al... Yo sabe que yo estaba atrasado. Tú sabes. Yo... Le di el 200%. Yo dije... Bueno, yo tengo que ponerme a tiempo. Tengo que ponerme al día. Y iba en la mañana y en la tarde. A practicar. Yo en la mañana... Eh... No. En vacaciones ya. Ah, en vacaciones. Sí. Entonces ya luego, cuando... Se terminan las vacaciones. Es que... Para yo ir en la mañana y en la tarde. Eh... Decidimos apuntarnos los sábados. A yo solo estudiar los sábados. Ok. Y ahí lo hacía en la mañana y en la tarde. Ya como en cuatro meses. Que yo estaba ready para... Para hacer try-out normal. Como tercera base. Como tercera base. Ok. Exacto. Cuando yo hago el... El primer try-out aquí en el estadio de África. Fue con Cleveland. Mi primer try-out. Que el scout de área del sur. Es asuano. Y cuando yo hago el... El try-out normal. Mi hermano me había regalado un guante nuevecito. Un misuno. Que... Que me compró. El scout cuando yo... Eh... Tiro desde tercera normal. Me dice... Toma esa macota. Tírame par de tiros del catcher. Bueno otra vez. Y yo... Bueno. Pues nada. Ahí yo tiro. Estoy tirando sin intensidad. Porque tú sabes. No quiero cachar. Y... Y él me dice... Esa es tu posición. ¿Cómo se llama el recado? Él... Es apellido Brito. Pero no recuerdo bien el nombre. ¿Qué te dice? Esa es tu posición. Él me dice... Esa es tu posición. Tú vas a hacer un robo ahí. Porque tú tienes el bate. Tienes el brazo. ¿Tú siempre has bateado? Sí. Yo siempre he bateado. Eso era lo que yo hacía. Cuando yo era niño. Y cuando jugábamos en el barrio. Eso era lo que yo hacía. Me dice... Él me dice... Tú tienes el bate. Tienes el brazo. Tienes la apariencia. Si tú trabajas eso... Tú puedes ser un robo. Ahora en el julio 2. Me dice él. ¿Qué año estamos hablando? Te estoy hablando 2014. ¿2014? ¿Semprano o...? No. Ya terminando. 2014. Noviembre. Pensando en el 15. Pensando en el 15 ya. Porque yo era julio 2 2015. Ajá. 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 Y... Ahí mi hermano... Yo lo dije... Yo decía... Bueno... Queche. Entonces mi hermano me dijo... Venme, dame ese guante. Ven que yo te voy a comprar una macota mañana mismo. Yo te voy a comprar una macota. Ya, ponte a quechar. Deja de ponerse sin vergüenza. Ponte a quechar. Entonces... Pero claro que tú no querías quechar. Porque cuando yo estaba en la liguita... El queche era el que más pasaba trabajo. El que más sencillo. Ajá. Dí que... También ponían a... A... Al mamu... Dí que el mamuertico al quechar. Sí. Tú sabes los... Pero es un contrato. Porque el queche tiene mucho que... Exacto. Pero yo no lo entendí en ese momento. Yo después fue que le fui cogiendo el amor. Y te digo... Te soy sincero. Ahora me han puesto a jugar a primera base. El Esfil. En... Jugué en ligas menores y cosas así. Y... Esas posiciones yo no las cambio por Cachel ahora mismo. ¿Ahora no? No. Ya no. Ninguna de esas posiciones por Cachel. Así al día de hoy. Sí. Te lo juro. Ok. Pero... ¿Cómo te terminan de convencer? ¿Lo cogiste así a la pena o cómo fue? No. Mi hermano en la noche me dijo... Oye... Tú... Tú tienes que sacrificarte. Si ellos entienden que tu posición es esa. Y que tú vas a tener un mejor futuro. Digo... A grande liga hay que llegar hasta como ampalla. Me decía... A grande liga hay que llegar hasta como ampalla. Vamos a hacerlo ahí. Y nada. Ahí yo decidí. Yo dije... Está bien. Y yo le dije... Está bien. Cómprame la macota. Y él me la compró. La pidió por Amazon. Llegó como en una semana. Y estaba yo con mi macota nuevecita ahí. ¿Firmaste al año siguiente? No. No. Eh... Yo... O sea... Como te dije que... Bueno... Perdón. Para no saltar esto. Luego que yo estoy cachando. Cuando yo tengo ya como un mes. Eh... Yo le estoy dando el 200% también. Yo dije... Bueno... Ya yo decidí hacer esto. Vamos a darle. Vino una persona de Baní. Se llama Juan Yeurimón. Él vino a verme. Y... Me llevó a Baní. Cuando ya yo llego a Baní. Eh... Que... Voy haciendo ese proceso. O sea... Te estoy hablando que yo no podía tener... Ni teléfono. No bajaba los fines de semana a mi casa. Yo duré como... Alrededor de cuatro meses. Que eran mis padres que iban a verme allá. Normal. Pero yo ni bajaba. Ni podía tener comunicación con ellos. Yo lo veía cuando ellos iban los fines de semana. Y ahí es donde ya yo me pongo al día. Me pongo a tiempo para... Para el Julio 2. Ok. Ya para el Julio 2 yo estaba ready. ¿El 15? Sí. Ok. Ya yo iba a... Yo había hecho otra... Yo iba a filmar con Houston. En ese entonces. Era con Houston que yo iba a filmar en ese Julio 2. Junto con el Manuel Valdés. El de San Juan. Ok. Que estábamos juntos ahí donde Mon. Siempre. ¿Es de Boston? De Boston. Que es de Boston ahora. Ok. Que vamos a filmar junto ahí. Entonces yo tuve un... Como dure tanto tiempo. Sin jugar. Yo estaba un poco débil del cuerpo. Y siempre me molestaba la espalda baja. Mucho. Mucho. Porque... Eh... Al venir a esa nueva posición. Hacer esa transición. Tú sabes. Me molestaba mucho el de Parla Baja. Y... Un día fui a hacer ya el trayao final allá. A Houston. Ok. Eh... Ok. Ocumar. Sí. Ocumare. 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 Fui a hacer el trayao allá. Y cuando estaba corriendo a las 60, eh... Me jaló... Le Parla fuerte, 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 fuerte. Que... O sea, no podía ni caminar bien. Y se me... Y se me cortaba la respiración. Repirando, por... Quejándome mucho. Y ahí, cuando ellos vieron eso, ellos entendieron que... o sea bajaron mucho el bono si estaba no alto está más o menos eran como 300 mil dólares más o menos algo así pero yo ya querían creo que según lo que escuché porque no te puedo hablar de fuentes seguras y como 20 mil ya y mira está mal entonces él decidió que no que me iba a sanar y ya volver entonces yo duré como tres meses en ese proceso para curarme ese pala porque era un dolor bien fuerte no nada de eso terapia terapia sí mucha terapia mucho fortalecimiento estiramiento todo ese ese proceso cuando ya yo vuelvo y houston sigue en el proceso pero cuando pasa cuando fui a hacer el primer trayado con ellos bateando me pasó lo mismo le parla otra vez entonces ya ellos desistieron de mí porque o sea fueron dos veces que lo intentaron ya luego de eso que me sano de nuevo de eso el que estaba interesado en mí era colorado estaba colorado y y ahí fue donde me lesiones del hammer del huesito de aquí bateando 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 di un fao otra lesión y no había filmado y luego de si la de la de agarrar el bate la de abajo la del manguito del bate a la izquierda mira aquí lo tengo y luego de eso voy a washington que yo estaba muy interesado estaba ya en la academia pero ello yo no estaba acostumbrado a eso ellos hacen un meeting siempre temprano aquí en la academia muy temprano era lo hacían como a las siete de la mañana y en uno yo me dormí yo siendo trayado tú sabes era los jugadores de verano junto con los trayados y en uno yo me quedé dormido y eso no le gustó a ellos tú sabes me mandaron para mi casa ahí mismo ese mismo día te vas para tu casa entonces cuando yo llegué ya a baní que le dijeron eso a mi entrenador ya tú sabes cómo se puso me mandó para acá para mi casa para eso de castigo duré como dos como dos meses aquí si no ya hace rato ya estamos en el 16 ya estamos por ejemplo febrero 2016 ya estamos ahí es donde sigo con colorado seguimos con colorado porque lo que hicieron fue que no me operaron del solo me dieron me pusieron como un yeso y después me daban terapia igual cuando voy a colorado ahí me quedo por dos semanas y cuando voy en la segunda semana que estamos un juego no era era estrellado porque estamos ahí pero era un juego ahí es donde me pasa el proceso donde se rompe fuerte ya donde ya yo no lo aguanto que tengo la mano hinchada así y morada por toda esa parte y me fui me fui pero cuando fui a operarme aquí me dijeron como que podía tener problemas en los tendones de estos tres dedos como que era un problema que eso no sería bueno hacer lo que sería bueno ponerme otro y eso ese tipo de cosas bueno hicimos el proceso ya y yo tengo 18 años entonces los los escados de colorado hubieron dos de ellos que firmaron en clíver lo cambiaron y entonces ahí mismo en ese proceso ellos me vieron como una semana y me firmaron en clíver de una vez me firmaron de una vez y me dieron la noticia en un domingo que estaba mi mamá y mi papá allá eso fue en noviembre noviembre 2016 fue eso mi papá estaban allá resulta que nosotros hacemos un evento aquí en diciembre de los profesionales y yo fui a participar y cuando participe en el primer turno primer picheo doy fao y se me rompe las cosas sin firmar no ya yo había firmado pero no había firmado contrato si eso estaba hablado cuando el bono 25 mil dólares 25 cuando pasa ese proceso yo llamo a mí también entrenador de baní que el que habla con con los escabios sea llorando tú sabes porque y yo lo llamo y le digo y él me dice no tranquilo pero lo que vamos a hacer yo lo voy a llamar como que te pasó eso tú y yo aquí entrenando yo me voy a sacrificar como que fue conmigo como yo le debo favor a ellos yo me deben a mí cosas así no va a suceder nada vamos a hablar con ellos pues nada ellos él habló con ellos ellos lo que dijeron no tranquilo lo vamos a operar seguimos el proceso la solución exacto vamos a seguir para que firmen contrato ahora en diciembre y y nosotros en enero lo llevamos y lo operamos y así fue en enero ellos yo firmé contrato en diciembre y en enero ellos fueron y me operaron normal si viajé a estados unidos viajé a cleveland al mismo cleveland directamente una semana ahí me operaron y fui a dar mi rehabilitación en arizona estaba en arizona exacto firmaste con los 25 mil dólares te operaron cuánto duró la rehabilitación duró dos meses exactamente de ahí de ahí vine a dominicano a jugar verano jugó un solo un solo veración si me fue bien si viajo para allá en 2018 ya a jugar a jugar el rookie me operan 16 yo firmó 16 operan en el 17 enero enero jugaste verano en el 18 no en el 17 el mismo 17 en el 18 me mandaron a viajar si para la rookie me envían a la rookie voy de desde estender de temprano y ahí juego la rookie me fue bien también se fue bien sí qué pasó en el 19 y en el 20 bueno ya en el 19 yo empiezo voy desde spin training y empiezo de nuevo en la rookie a pesar de que de que me fue bien tú sabes son cosas que uno no controla con lo que controla es jugar si empiezo de nuevo en la rookie ya como todo como tres semanas estoy batiendo como 450 seis honrones 19 es 19 de la rookie tres semanas van de rookie ahí me envían a clase de corta donde estaba la rookie estaba en el mismo arizona si en good year en cleveland no es la corta en cleveland se llamaba mahoney valley en ojaya o en cleveland en ojaya si cerca da campo eso por todos los lados sí 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 era un campo yo tengo una historia de cleveland en el 99 nosotros llegamos yo llegué para los juegos de boston y tenía un año nacido el juego de boston y cleveland pedro contra bartolo y el avión de miami salió retrasado una ayuda de banca yo el asunto es que nosotros llegamos a la noche llegamos después de las 10 y pico nosotros nos encontramos con sandia lo man porque nos dijeron por ahí por el estadio puede aparecer y nos dijo sandia lo man miren a ver si hay un boricua allí que vende una coña si no no hay nada que buscar el boricua estaba cerrado ya y yo comenté en una tienda de esa rápida si la corta esa la quitaron sí sí y ahí esa no yo terminé ese año batía o sea batido bien patie bien y en el 2020 que pasa el el cojo de esa cosa ese año lo jugamos yo solo fui en septiembre fuimos a un instruccional te quedaste aquí si me quedé trabajando aquí preparándome y ya en septiembre fui para allá un instruccional que teníamos fui ya luego en el 2021 sigues en cleveland sigo en cleveland si 2021 me fui desde temprano de enero nos fuimos de temprano porque tenían como un pequeño como un pequeño taxi squad con el spin training de grande liga como unos jugadores en reserva y por si se presentaba es exacto como los vuelos estaban complicados había que tenerlo ahí exactamente entonces fui de tener tú sabes con todas las restricciones que había en que no podíamos salir desde el apartamento que cualquier cosa teníamos que notificarla y ese tipo de cosas entonces ya ese año me envían a clase a media me envían ese año luego de spin training cuando empezó la temporada pues nada yo estoy ahí me está yendo bien gracias a dios no llevaba muchos honrones pero el promedio bateando 300 y pico estaba ya tenía como 200 y pico turno y resulta que ya cuando llega la fecha de cambio ese año es que me cambian a houston a la noticia y recuerdo como ahora un amigo que jugaba conmigo ahí que se llama ángel martínez que le di ahí de cleveland me dijo coño hermano yo quería que lo cambien un equipo más más flojo para que suba rápido porque ese equipo de houston eso es complicado tú sabes que esa gente para varios años siendo una potencia exacto es una potencia y yo le dije no 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 si si dios me envió para allá pero pero espérate el que a mí me choca algo tú bateabas muy bien y por qué nada más llegaste a la clase a eso ahí en Cleveland no sé yo no pasó nada no sé o sea yo yo tuve muchas frustraciones en en Cleveland en Cleveland por ese tipo de cosas porque siempre encontraban o sea como como excusas que yo entendía como que no no podían ser así tú sabes un catcher un catcher que batea si yo por ejemplo cuando yo jugué la rookie que yo yo fui el que me bateó del equipo completo y luego repetirla y ya cuando me sube lo que me sube en esa mitad para clase a corta tienes eran como me chocaba todo ese tipo de cosas y ya luego cuando me envían desde enero desde temprano yo cuento con una clase a fuerte algo así por ahí y me envían clase a media con los muchachos que cuando yo jugué la rookie ellos estaban jugando triquilí la mayoría estaban jugando triquilí y después estábamos en la media juntos casi todos y eso siempre le llevaba como quiera exacto entonces eso lo que jugaron conmigo en la corte ese año todo estaban en la fuente pero tú no tuviste un problema ni con un coach con nada no nunca no nunca nunca yo no llegaste tarde no nunca yo nunca y yo nunca le comentaba ese tipo de cosas ni mis frustraciones ni nada tú sabes y como tú manejaba las frustraciones no yo llamaba a mi mamá mi papá mi hermano como te dije siempre siempre y él tiene que ser chocante o sea sí claro yo se me está yendo mal bueno yo lo entiendo sí exacto o que yo soy indisciplinado o que yo otro tipo de cosas con todo y todo cómo te arreglaste con la disciplina cuando tú hiciste el click no yo no te coge el sueño como te digo yo soy disciplinado lo que pasa como que cuando algo no me gusta yo no le pongo tanto empeño entonces como no me gustaba mucho la escuela pero porque pero ya cuando era en pelota como a mí me me gusta yo sí tenía que despertarme a las seis de la mañana yo lo hacía en verano yo nunca tuve ningún problema y ahí tú te despierta a las seis y media pero a la temprano ahora sí claro yo me despierto todos los días temprano a entrenar perfecto entonces como quieras te mandan a club te mandan a justo qué cosa de la vida te vieron dos veces aquí sí no se pudo digo estaba lesionado exacto ha sido un recuento ideal pero te cambian cuando te cambian como tú lo que a pesar de lo que te dijo el amigo que tú dices sí o sea yo dije cuando yo cuando yo vi el cambio que me dijeron que era para houston yo dije o sea que se puede ser una potencia pero yo ahí puedo caminar porque esa gente siempre han tenido un interés grande en mí y mira como siguieron hasta lograrlo se dio ahí sí llegas a houston en el 21 en el 21 a qué clasificación vas o cómo avanzas por ejemplo hasta el 22 que fue cuando te subieron sí el proceso en houston fue rapidísimo o sea muy sorprendente ya cuando yo hablo con él con el asistente al gerente que él que me llama se llama piputila que él ahora gerente en los gigantes de san francisco y yo hablo con él y él me yo le pregunté eso a qué liga voy esa fue mi primera pregunta porque cuando ya yo estaba en en clíberland yo tenía el presentimiento de que me iban a subir de liga entonces él me dijo no te vamos a mandar para la media para hacerte un examen físico y esas cosas pero luego te subimos me dice él pero ya la temporada lo que le falta es como un mes y medio pues así fue cuando llego a la media ya jugué una semana y me enviaron a clase fuerte de una vez jugué ese mes ese último mes calientísimo yo siempre o sea el último mes es el mío a mí me gusta mucho el último sí calientísimo ahí yo tenía cuando a mí me cambiaron yo tenía cinco honrones estaba haciendo 300 como 300 días pero tenía como cinco honrones y ya en ese último mes 12 en ese mes en ese mes 12 bien en la fuerte claro que sí porque yo entendía como que no iba a ver o sea el trato era diferente no había tanta excusa de que tanta gente encima de mí como dándome la espalda y yo entendía a pesar de los resultados sí a pesar de que yo tenía buenos resultados mi consuelo eran muchos amigos que yo tenía también o sea tú eres más duro que si yo qué que si yo qué y mira y mira todo pero tranquilo sigue trabajando que un día va a ser un día yo claro ok 22 ¿cuántas calificaciones jugaste? yo jugué 3 3 empecé doble A triple A y grande liga que fue en septiembre 2 si no me equivoco sí septiembre 2 en el mismo momento cumpleaños exacto subieron años sí ¿por qué Matín? el apodo de Matín sí eh tú sabes que mi hermano él era muy amigo de Franchi Cordero ok y de Gabriel Quintana que era amigo de Franchi Cordero que jugaba ellos se decían matón los tres ajá ellos se decían matón todavía el ese el apodo de Franchi ese el matón entonces a mi hermano le gustaba ese apodo y empezó a decirme el Matín a mi el Matín ¿no andaba con ellos? no andaba con ellos pero o sea iba a practicar ellos estaban practicando yo iba a practicar pero yo estaba más yo estaba más niño yo todavía no había filmado cuando él me puso ese Matín el Matín pero pega porque tú bateas sí siempre te han dicho así o tú tenías otro no no tenía no tenía apodo Matín Matín tu mamá que es muy grande de ti y de tu hermano ¿qué pasó con él? ¿qué pasó? bueno él murió él le dio cáncer él un día por ejemplo él jugaba mucho sobol él o sea con con sus amigos y un día le dio un dolor jugando y se pensaba que era piedra en los riñones eso es según tú sabes todo lo que yo sé porque hay cosas que yo no estaba aquí en el momento ¿qué año fue eso? eso fue ya 2019 2019 yo estaba en la temporada ya él le dio un dolor yo hablaba con él y él me decía tengo un dolor fuerte aquí yo estoy aquí en el médico yo pienso que piedra en los riñones ellos dicen que piedra en los riñones pero yo entiendo que el dolor es muy fuerte y fue a Santo Domingo a chequearse y ahí fue cuando le detectaron el cáncer ¿de dónde? en los riñones ah cáncer en los riñones cáncer en los riñones ok y ahí él me dijo no nosotros estamos en el proceso no hay de qué preocuparse él siempre fue muy fuerte él nunca él cuando le dieron la quimioterapia y todo eso se le cayó el pelo y eso no eran cosas que que a él le bajaban su autoestima tú sabes ¿qué año falleció? él falleció 2022 el año pasado ¿el año de tu debut? el año de mi debut ¿dónde tú estabas en ese momento? eh yo tenía una semana que me había ido a spin training ¿el entrenamiento? sí ¿eso fue la última vez que usted hablaba o tú el de allá hablaste con él? no, yo siempre hablaba todos los días con él todos los días siempre cuando él estaba normal que yo estaba en la temporada todos los días teníamos que hablar como hablo con mi mamá y mi papá todos los días ¿qué fue la última vez que usted hablaba? eh... nos mandamos una foto sí yo estaba en la cama y él en la cama eso fue alrededor como de... de las 12 de la noche él estaba acostado y... me envió una foto yo tenía día... yo estaba en spin training pero teníamos día libre al otro día y yo le envié una foto ¿dónde estabas entrenando YouTube en ese entonces? ¿ya todavía estaba en...? en... en West Palm Beach ya se habían mudado en... 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 sí, él me envió... eh... esa foto yo le envié una foto y cosas así y... ya luego cuando me dormí como a las... como a las seis de la mañana es que recibo la llamada mi... eh... mi mamá y... y Yacel y mi hermano me estaban llamando pero yo tenía el teléfono en silencio y mi agente me llamó y esa fue la... la llamada que me pudo despertar ¿la tu agente? sí, porque esa fue llamada normal Ellos me llamaron por WhatsApp, quizás como que no, él me llamó normal y esa fue la llamada que pude recibir. ¿Qué hiciste? Nada, yo recibo la llamada, él me da la noticia, yo como que, como frío así, me sentí así, como que eso no podía pasar. Luego ahí le dije, está bien, y llamé a mi mamá, mi mamá estaba en el lugar, en el médico, y ahí fue donde ella me dijo, entonces, ya ahí mi agente me compró un vuelo para yo venir para acá, yo tenía un carrito allá y yo dormía con un compañero. Yo hice mi maleta y todo eso, y él en mi carro fue y me llevó al aeropuerto, y ese día fue difícil para yo poder venir también, porque yo salí, mi vuelo salía como a las 9 de la mañana, y había mucha tormenta y todas esas cosas, y pude salir de allá como, pude salir de Miami como a las 8 de la noche, desde las 9 de la mañana en el aeropuerto, sin poder comer nada, porque tú sabes, no tenía ni hambre, ni nada de eso. Y nada, llegué tardísimo, llegué aquí a Asa como a las 2 de la madrugada. ¿Lo pudiste despedir? Sí, ya el otro día fue que lo enterraron, y lo pude despedir ese día. De vuelta allá al entrenamiento, ¿cómo encontrar la motivación? ¿Hay algo que él te dijo, algo que ustedes hablaron, algo que él quería? Sí, sí, ya. ¿Y aún tú lo tienes contigo? Sí, ya, ellos me dieron una semana, no, ellos me dijeron, tómate tu tiempo. Me dijeron, no hay problema, no me dieron fecha para volver. Me dijeron, tómate tu tiempo. Pues nada, ya yo, cada vez que yo me despertaba, yo encontraba a mami llorando en la cocina y cosas así. Y después yo empecé, duré como dos días entrenando, y después papi y mami me dijeron que me vaya, que siga haciendo, o sea, que yo tengo trabajo que hacer y eso. Y nada, yo me fui en el avión, yo lo que pensaba era, porque él me decía siempre, tira para adelante que yo quiero que tú logres el sueño de nosotros. Porque él jugaba y él soñaba con ser pelotero. Él era, como te dije, él era muy amigo de Eduardo Núñez. Y ese era su jugador favorito, tú sabes, Eduardo Núñez, fue su amigo. Y él jugaba sobol, como te dije, por eso, porque él ama el deporte, amaba la pelota. Y él siempre me decía eso, tira para adelante que cuando yo tenía esa frustración, él me decía, no le pare a eso, tira para adelante que tú tienes que lograr el sueño de nosotros. El sueño tú y el mío. Y yo me fui con eso en la mente y dije, vamos a tirar para adelante para lograrlo. Cuando debutaste, que fue en septiembre, y todavía hoy, ¿hay algo que tú haces en honor a él, antes de los Juegos? Te lo digo porque, por ejemplo, el Machado, cuando entra al terreno, es el final inicial de su abuelo ahí en la zona tercera. Yo cuando tiro la pelota segunda, cuando estoy cachando, en el training, en la primera pelota segunda que tiro, pongo su inicial del lado del home play. ¿Tú la tiras? Sí, yo la tiro, ya luego cuando el infil la está pasando para tirársela al pitch, yo me voy al lado de atrás y ahí lo hago. Pero también en mi equipo de catcher, aquí yo tengo su fecha. Y el guante también lo tiene. Ahí. Siempre. ¿En su fecha ahí? Sí. ¿Algún honron que le dedicaste? Bueno, mayormente en Liga Menores era cuando él estaba vivo. Ahí sí, porque él me tiraba siempre en la noche. Una vez yo tuve una racha de cinco honrones, y cuando iba como por el tercero, él me decía, sácalo hoy a un hombre mío. Y la sacaba. A veces también daba un honron. Y él me decía, mi hijo, ¿pero la sacaste hoy? Y yo le decía, sí. Estaba pensando en mí, por eso fue que la sacaste. Sí, siempre. Perdón. Cuando nos te pones a ver, y tú te sientes, pero yo no me gustaba jugar pelota. No quería hacer catcher. Llego a hacer catcher, encuentro mi voluntad. Me dan las lesiones. La mano dos veces. Hay que operarme. Llego a la organización cuando no me quería, pero por lesiones tampoco pude estar. Sí. Me pasa esto de un hermano, un mentor, una persona así. Sí. Pero con todo y todo esto, hablando con un joven que me dijeron, te vas a hacer catcher titular de Houston en 2023. Exacto. ¿Cuál es tu reflexión, hasta ese punto, de lo que tú has vivido, de lo que has pasado, de lo que te ha tocado ser protagonista? Sí. Águila y dulces. Exacto. No, ¿qué te digo? Yo le doy muchas gracias a Dios siempre en la noche por la mentalidad que me ha dado, a pesar de todo eso que ha pasado. Tú sabes que no ha sido una mentalidad como de rendirme, ni nada de eso. Y también, mi mamá siempre me ha dicho, cuando yo era niño, me decía, tú vas a ser mínimo, mínimo, como mínimo, el presidente del país. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú naciste, tú naciste un día antes del ciclón Yol, y yo vivía en una casa de zinc que se me inundó. Tú estás vivo, eh, porque Dios lo quiso así. Con eso, con toda esa cosa que yo pasé contigo, y que tú, tú sabes, tú, 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 tú estabas casi ahogado, lleno de agua, lleno de todo. Y tú viviste normal. Decía, tú mínimo vas a ser presidente del país. Naciste para el grande. Entonces yo siempre he tenido eso en la mente. Cuando estoy en malos momentos, yo digo, bueno, yo estoy aquí por algo bueno. Háblame de Houston. La experiencia Dusty Baker. Y ese camerino, ese equipo. Lo he aprendido. ¿Quién es que ya vea? ¿Quién es la mano suave? Sí, tú sabes, cuando, no solo cuando debuté, cuando empezó la temporada 2023, que fue donde ya yo me vinculé más con los muchachos. Es el equipo del entrenamiento, si no me equivoco. Exacto. Ok. Yo me puse a analizar, ya cuando tenía como una semana, o sea, que era muy diferente a lo que yo pensaba, tú sabes, como el manejo que esa persona tiene. Porque con cosas de lo que yo veía era como que a veces el pelotero, cuando llega a grande liga, siempre está lleno de cierto lujo, de mucha prenda. A veces no son tan humildes, por así decirlo. Ya cuando yo llego ahí, que yo veo lo que es, por ejemplo, José Altuve, Jordan Álvarez, esa gente que son normal, tan sencillos, ni usan prendas. No. No, no usan nada de eso. Yo le pregunté a Jordan sobre eso. Él me dice que a él no le gusta tener nada que llame la atención, tú sabes. O sea, que él aquí en Houston lo conoce mucho y lo que él menos quiere es tener algo que llame la atención. Ni eso vehículo, ni eso deportivo, ni nada de esas cosas, tú sabes. El manejo de ello. Entonces, ya como esa gente con tanto año en el deporte, llegando temprano, dándole consejo a nosotros, a los jóvenes, tranquilos, acogiéndolo al grupo. Sentándote ahí, hablándote de cosas positivas, tú sabes. ¿Cómo es la cultura de Houston? ¿A qué hora llega? Es la que llegamos más temprano, prácticamente. Según lo que yo he conversado con mi compañero. Y esas eran cosas de Dusty Baker, filosofía que él tenía. ¿Cuándo a las 7 de la noche? ¿A qué hora llegamos? Te estoy hablando de en Roadtree, que uno llega más tarde siempre. Nosotros llegamos a la 1. ¿En la ruta? En la ruta. Que todos los equipos llegan mínimo 3. ¿Y ya Dusty Baker estaba ahí? Sí, Dusty Baker, tempranito. Entonces, ponían 3 autobuses. Ponían unos 12 y media, 1 y 2. Yo como novato, llegaba en el de la 1. No puedo irme en el de la 2. Porque pasó una vez que yo fui en el de la 1 y cuando llego, a la 2 y media, llego a la 1. Llego a la 2 y media y yo a la 1. ¿No te dijeron nada? No, no me dijeron. ¿Tú? Pero yo analicé eso y dije, no, eso no está bien. Ya luego cuando Berlander vuelve a Houston, pasa lo mismo, que llegaba en el de la 2 y media, en el más temprano. ¿Berlander? Y yo decía, pero, Berlander si quiere puede llegar a las 5 y está aquí a las 2 y media. Y tú a dónde está ahí. ¿Nunca te llamaron la atención con nada de eso? No, nunca. ¿Por qué te llamaron la atención? No, por sencillez. Iba al gimnasio, no puedo poner música. Esa música es del caballo que tiene ahí. Si ahí está Maldonado, si ahí está Berlander, ellos son los que pueden poner música. Tú no puedes poner música. ¿Y si ellos no están? Si ellos no están, tú las puedes usar, pero si ellos llegaron, ellos tienen la prioridad de quitarla. De quitarla, ok. Cosa así, pero mayormente siempre hay. Como yo era nuevo, ya tú el que estaba ahí, estaba un poquito más arriba que yo. Tú el que está ahí, tenía prioridad de poner la música por encima. ¿Esos códigos no se relajan en la delina? No, no se relajan. ¿Es una cadena militar? Yo ni veía eso después. Yo es que veía esa... Podía estar en pagar la música, y yo le daba gimnasio sin música. Sin música. Claro. ¿Qué más, por ejemplo? Que me llamaron la atención. Deja a ver. No, nunca me llamaron ni que así la atención. No. Mucho por... Ah, sí. Una vez que dejé... Terminé de practicar, y dejé la ropa ahí. ¿Dónde? Abajo en el locker, que no la tiré en el... En la ropa suya. Tú llamas un hamper. Ajá, no la tiré ahí. El cesto de la ropa suya. Ajá. Y también después otra, que tú sabes que te dan un... ¿Quién te llamó la atención ese día que la dejé ahí? Maldonado. 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 Maldonado me dijo, ¿y cómo tú haces eso? Tú no puedes abusar así. Tú no puedes tener ese abuso. Ayuda a esa gente. Y tú que lo... Ese era el hombre que estaba ahí. Dottie Baker. No, Dottie Baker. ¿Te hablabas de español? ¿Te hablabas de inglés? ¿Cómo era? ¿Me hablaba Lado? ¿Lado? Me hablaba Lado. Sí tuve un... Un reclamo de él al principio. Que me habló fuerte. Tú sabes, pero era para... Para mi beneficio. Al principio, cuando yo llegué... El plan era que él me iba a usar mucho de emergente. Bateador de emergente. Entonces yo, novato al fin. Tengo dos semanas en grande liga. He cogido diez turnos, por ejemplo. Él me pone en situaciones buenas con el cerrador de otro equipo. Tú sabes, hombre en segunda. Yo ansioso, yo lo que quiero es producir. Déjate sentir. Entonces yo era, allá, swing, aquí, swing, swing. Y el día me jaló para la oficina y me habló fuerte. Para algo hacen un cuadro. Me dijo así, para algo hacen un cuadro. Él tiene que tirar ahí. Yo no puedo venir a hacer eso. Así, 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 así. ¿En inglés también? No, en español me dijo. En español me lo dijo. Yo no puedo aquí. 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 En todos lados. Y entonces, no te van a tirar ahí entonces. Nunca te la van a tirar en el cuadro. Te van a tirar por ahí afuera. Pero fuerte me habló ese día. Claro, estaba. Sí, yo tenía como dos semanas. Y yo así callado. Entonces yo acababa de comprar. Yo acababa de comprar mi vehículo. Una Mercedes. Y él no se callaba con esa Mercedes. Le decía. Cada vez que me reclamaba algo, una mamá me decía. Dice, enfócate en esto. Que por esto, que tú tienes esa Mercedes. No tiene personal. Sí. ¿Este es así? Así mismo me decía. Y a veces lo encontrábamos en el parqueo. Y yo llegaba. ¿Sale? Enfócate. Por eso que tienes esa Mercedes. Pero, ¿y una buena? Que él te felicitó o te reconoció algo. No, él mayormente siempre cuando terminábamos el juego. Siempre que yo había cachado un buen juego, él me felicitaba. Él me decía. Me decía siempre que siga ahí. Que yo sigo el futuro aquí. Sigo el futuro aquí. Sigue para adelante. Sigue mejorando. Dosty es un buen conocedor de vinos y carnes. Sí. Él, él, eso es lo que regala cuando, por ejemplo, mi primer World Cup, él me regala un vino. Que se llama. Decía así como family. Dosty Family. Dosty Family. Sí, sí. Él tiene ese toque. Sí. Es una persona que yo lo aprecio mucho. Cada vez que estaba en Cincinnati, uno le hablaba, ¿verdad? Respondía en español. Sí. Hablábamos dentro de su tiempo, ¿verdad? Sí. Pero siempre le dedicaba un poco de eso ahí para... Ok. Maldonado y tú. No, Maldonado, ¿qué te digo? Siempre... ¿La relación Big Brother? No, estaba buena. Ok. Porque él desde un principio... Él tiene su forma, tú sabes. A él hay que saber manejarlo, entenderlo. Porque yo desde que llegué en Spin Training, él me decía cosa buena, pero en una mala forma. Él... Por ejemplo, mi enfoque debería ser caerle siempre atrás para ir aprendiendo de él. Si estamos en Spin Training, lo que estamos entrenando, si él va a hacer defensa, yo irme con él. No lo estaba haciendo. Y la cosa era... Dosty me decía todo el día, hazle preguntas. Pregúntale algo diario, lo que sea. No hay preguntas estúpidas, me decía dos. Y es así. Exacto. Entonces, pasaron como la primera semana y yo no me había ido con él para ningún lado. Entonces, en vez de él decirme, por ejemplo, ya, Daniel, pero tú no quieres mejorar. Vete conmigo. No, él esperaba, por ejemplo, que haya una persona cerca, vamos a poner Jorland. Por ejemplo, decía, Jorland, este no quiere aprender. Este no es esto, tú sabes. Él tiene su forma de hacer las cosas, pero siempre tiene la disposición de ayudarte. Ya luego en la temporada... ¿Lo entendiste después? Sí, lo entendí después porque al principio yo me sentía mal. Le digo, coño, alante de gente. Le decía al Ben Coach, al que es dirigente ahora, Joe Espada. Joe, ¿y este tipo? ¿Y es que este tipo no quiere aprender? ¿Este tipo no quiere esto? ¿Este tipo? Y yo me decía, caerle atrás a ese hombre. Ese hombre que te va a ayudar, caerle atrás. Ya luego en la temporada, él... Fuimos hablando de una mejor manera. Yo lo fui entendiendo más y me ayudó muchísimo, realmente. ¿Te sentía medio mal al principio? Al principio. Sí, al principio me sentía medio mal. ¿Quién es el más suelto de él? El más chévere, el más chévere, el más chévere. Al tuve. ¿Al tuve? Al tuve. ¿Al tuve? Al tuve. El final, él después cogió un cansito. Dice que yo tengo una entrada ahí. Ah, lo entiendo. Recuerda de mí, ok. Él cogió un cansito. Todos los días. Que si vamos para la iglesia, ahí es entrada. Vamos para la iglesia, por esta entrada. Entraba en sol. Él cogió todos los días. Él cogió un cansito con eso. Todos los días. Todos los días. Entonces, yo los relajaba. O sea, yo los relajaba mucho porque él llevaba unos zapaticos que no dije por yo relajarlos. Parecían unos tratorcitos. Y yo... Y yo le decía a los tratorcitos. Jeremí se va a reír cuando escuché esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te paro. ¿Qué es lo que pasa? Un tratorcito. ¿Por qué? ¿Cómo así? Yo te voy a tener que enviar una foto de esas zapatillas. ¿Y tú relajabas, güey? Sí. Ok. Ahí se puso el hombro de los tratorcitos. Ahí dieron el sillo. Oh, oh, al tuve. ¿Pero él no le paraba? Oye, ¿qué no le paraba? Ese hombre le dije, mira, te voy a mandar a correr. Te voy a mandar a correr, ya me está quillando. ¿Qué decía él? Sí, pero todo eso era en Chercha. O sea, que él es bien, bien. No, él es tremendo. ¿Cómo el apodo que él te dijo? Liquidain. Ahora explícame eso. ¿Qué dice él? Yo no sé. Yo llego, yo debuto. No lo conozco. Lo primero que él me pregunta, ¿tú no conoces a Liquidain? Él de Aswa. Yo soy de Aswa, pero yo no conozco ningún Liquidain. Claro. Entonces, digo, ¿quién es ese? Y dice Montero. Rafael. Rafael. Oh, ¿cómo que tú no lo conoces a Liquidain? Diga. Pero ese día ya, yo no voy mucho a Aswa. Ahí está ya. Y yo, bueno, yo no sé quién es. Está bien en la práctica, yo te lo voy a enseñar a Liquidain. Ok. Vamos a la práctica, hacemos lo que hacemos, volvemos. Le digo, por fin, ¿y quién es Liquidain? ¿Tú no lo viste bateando? Copa, Liquidain soy yo. Ay, mi oye, ahora, este es lo que estoy encherchando. Porque yo lo, bueno, como un hombre serio, normal. Caballo del equipo. Caballo del equipo es lo que viene con este relato. Y de ahí yo lo cogí todo a Chercha con ese hombre. ¿Brenman es otra Chercha también? Sí, Brenman sí. Claro, se habla en español que lo quiera también. Habla mucho español. ¿Cómo es Berlander? ¿Berlander? No, Berlander es nítido. Berlander... ¿Y él ya le toca pichar? Ah, no, ahí sí, ahí está. Me pasó la primera vez que fui a darle la mano y me dejó así. ¿Cómo va a ser? ¿Berlander? Berlander. Un ejemplo, cuando yo entré en el dogado, fui a darle la mano y él me dejó así. Me dijo Dubón, no, aquí, a él no le gusta. ¿Él estaba pichando? Sí, él estaba pichando. ¿Ya había pichado? No, él iba a pichar, él venía del bullpen. ¿O que ya había calentado? Sí, ya había calentado, venía entrando para el hogar. Y uno siempre le da la mano a su compañero y le hice así, me dejó con la mano así. Me dijo Dubón, no, aquí, a él no le gusta que era eso. No, no, no le vuelva a hacer eso, ¿eh? Y yo, o sea, me dio pena. Entonces, así, normal. Ya luego, cuando él terminó, él fue donde mí y me dio la mano. Pero cuando él terminó, tiró seis innings ese día. ¿O sea, él estaba pichando? No hay high five. No, y siempre cuando un piche está calentado en el bullpen, los otros abridores están atrás y dándole apoyo. Con Merlander no puede ir a nadie. Solo el catch, él y los dos piching coach. Detallamos eso. ¿Cuándo un abridor está calentado? Cuando un abridor está calentado en el bullpen, los otros abridores, los otros cuatro o cinco, dependiendo, van a darle apoyo. Siempre están ahí atrás viendo y dándole apoyo. Por ejemplo, si picha Framble, todos los abridores están ahí atrás, Javier, Hunter Brown, un tanto, pero con Merlander no puede ir nadie. Solo están él, el catch y los dos piching coach. Y ya. Esa es su regla. Esa es su filosofía. Como también me dijo mi agente, Rafael Antun, que Chelser, si tú, por ejemplo, si hay cinco personas, mientras él está calentando, esa no sé si es cierto porque no lo he visto, solo él me dijo, si hay cinco personas, cuando él está calentando, esas cinco personas no se pueden ir hasta que él termine. Tiene que estar ahí. Si ya él terminó, se pueden ir. ¿Y si son tres? O sea, lo que tengan ahí. Lo que tengan ahí. Si hay una persona nada más, tú no te puedes ir hasta que él termine. ¿Se creen cosas? Sí. ¿Se creen cosas? Ya lo sabes. ¿Tú tienes tu creencia? No, todavía no. ¿Todavía no? No, yo he visto personas que dique, no, que esa guantilla se la cambian, que el bate. Yo he visto a Jeremy, no importa a Jeremy, yo lo puedo decir, yo he visto a Jeremy que viene un turno y en el zafagón agarramente el bate y la guantilla y bototó. ¿Cómo así? Ya, búscame otro nuevo. ¿El mismo bueno? Ese no tiene... ¿Es el mismo bueno? Sí. ¿Adi mismo salió de eso? Claro, salí de esa vaina, ve, búscame otro. ¿Pero el bate si está roto? Nuevo. Nuevo. ¿Y no le pones la mano a ese bate? No, él no, ya. Se lo lleve a otro, denlo por ahí. ¿Tú has bateado con uno en un bate de él? Claro, yo he bateado con un bate de él y él con bate mío. ¿Pero uno que lo ha dejado, tú lo has bateado? Ah, no, no, ese no, no, ese no. No, ese se lo deja a los clubes, que se lo lleven y se lo regalen a los niños. ¿No hay específicos? Sí. ¿Son cercanos y te lleven? Claro, con él era que yo me hablaba ya siempre, con él y los piches, con Javier y Franvel y eso, muchachos, y Nery. Ah, bueno. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Y quién más cambia bate? Bate. Bueno, que lo cambian, la mayoría lo cambian, pero no lo botan. No lo botan. Lo que hacen es, por ejemplo, eh, préstame el bate tú y yo ven, o a coger un turno con ese, a ver si, a ver si esta va. Sí, ya, cosas así. Yo todavía nunca lo he hecho, pero no descarto la posibilidad de que pueda pasar, tú sabes. Sí. ¿Cómo? Él no cambia nada, o sea, un juego de playoff, él no cambia nada. Él no cambia nada, muchachos. Ese hombre llega y es relajando, llega a la cocina boceando, que es todo normal. Síntimo juego, por ejemplo. Va al cage, va al cage y hace la cosita que tiene que hacer, rápido, y ya. Y es ready para el juego. Y en el juego tú lo ves disfrutando, es lo normal. Tú lo ves en el dogado, boceándole a los compañeros. Por ejemplo, a veces, un pichote gana, que tú le das atrás. ¡Dale más atrás! Él te va a ser allá del dogado. ¡Dale más atrás, que le diste muy adelante! Le diste muy adelante. ¿Así? Sí, eso lo de él. Puede ser un séptimo juego de la Serie Mundial. Y él siempre está así. Oh, Dios mío. ¿Jorland? No, Jorland es más reservado, más tranquilo. Tú sabes, como Jorland se ve. Él es callado. Jorland mayormente cuando juega a The Edge va y se va preparando en su cage. Cuando vienen, tampoco, no hablo de que con mucha gente. Va y batea. Normal. Entra. Entra por aquí, ven. Cuando tú ves ese hombre ahí, parado, tú dices, bueno. ¿Quién que más te ha aconsejado de bateo? ¿De bateo? Si tú supieras, para que tú veas que es mal donado, me ha aconsejado a ten bateo. Pero el que más me ha aconsejado es al tuve. Pero no mecánico, sino mental. ¿Qué te ha dicho? Ya cuando yo cogí mi racha buena, que llevaba varios honrones y cosas así, cogí una pequeñita racha mala y él me decía, no te exija mucho, tú estás bien, tú estás teniendo buena temporada. No te exija más. Y te bloqueé para que te caiga. Sigue ahí. Pero algo que él me dijo al principio fue, que eso es muy cierto, él me dijo. Muchos jugadores empiezan matando y se confían y dicen, no, esto es mío, ya este año lo voy a matar. Y después el beibol le pasa factura. Cuando tú cojas, o sea, ya que a ti te empezó ahí bien, tienes que seguir, no hemos acabado. No hemos terminado. Son seis meses. Exacto. Entonces eso eran cosas mentales, era que siempre al tuve me decía. No di que cosa de mecánica, di que sube mala mano, nada de eso. Porque eso eran cosas que ya yo lo hacía con el hitting coach y cosas así. Que como quiera no eran, nunca cambié nada. Yo siempre bateaba así de la liguita. Así como yo bateo, mi forma, así mismo yo siempre bateaba. Fran Bélez. El final. Fran Bélez, el final. Ese. Si no picha en el día, él se sienta en el último asiento de allá, del dogado, el que está cerca de primera base. A comer todo lo que se le hace al core, se lo come. Que una mandarina. En el juego. En el juego. Que una mandarina, que una manzana. En todos los ines él tiene que estar. Tú pasas por ahí y él está comiendo. Y el día que él picha, ¿cómo es? No, el día que él picha, chilling también. Chilling también. Chilling normal. Yo me lo encontré en Houston, en San Diego. Y él pichaba ese día y salió a hablar. Sí, él viene, cuando vienen del bullpen. Digo, no vio entrevistas porque eso no es elegante, pero habló ahí. Exacto. Desde el bullpen al dogado, él viene hablando con los fanáticos. El día que él picha. Él pichando normal y con los seguridades. No, ¿qué es esto? ¿qué es otro? Y Nery dice que nosotros siempre estamos. Cuando él lo daba esperando, le dije, eso es lo que yo digo. Que ese enfoque, ese hombre. Que ese enfoque, ponte serio. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver y yo se lo voy a decir después del juego. Yo lo voy a decir después del juego. Sí. ¿Nery es de los más guardia? No, Nery es de los piches. Ese es el guardia. El guardia. Claro, es el que para aconsejando a Brian Abreu, Cristian Javier, todos esos muchachos, Nery. Es como un capitán ahí. Sí, es un capitán. Entre ellos. Entre ellos. Sogeo Tani. Bueno. ¿Qué decían ustedes y tu opinión personal? No, tú sabes que yo lo veía por televisión. Sí. Pero cuando yo lo vi en vivo, una vaina. ¿Verdad? Sí. Así mismo, una vaina. No, pero una vaina, una estrella, velo a jugar, tú sabes. Ok. Me gusta verlo jugar, no solo por televisión. Ya cuando tú lo ves en persona, qué alto, lo atleta que es, lo que hace, como tú verlo pichar, tú verlo pichar y, o no solo verlo pichar, tú ves que el hombre da un doble. Después se acabó el in, corre y a buscar su guante, de una vez y a pichar. Hermano, eso tiene que ser. Imagino que ustedes viven, ¿cómo que lo hacen? ¿Cómo es que este hombre hace eso? Entonces, que no se le ve nunca un cansancio. Que tú no lo ves corriendo como medio, no. Ese hombre caminando en punta y siempre atlético. ¿Te tocó que echar con él bateando? Claro. ¿Le dijiste algo? No, nunca le dije. ¿No ha hablado nada con él? No, porque es que él no se habla mucho inglés tampoco. ¿Qué? Es lo que sabe hablar él. ¿A qué bateador tú le has dicho algo ahí? ¿Bateador? Sí. No, con mucho. Yo hablaba mucho con... Bueno, obviamente que yo hablé con Ezequiel Durán, que es de aquí de San Juan. Con Leo Di Tavera también. Pero que yo hablara así durante el juego. Ah, y que tú le digas, oye, voltea. Rengifo, el de Anahe, que jugaba mucho con ellos. Sí, con ese yo le paraba diciendo que las zapatillas estaban bonitas. ¿Para bebiar? Sí, para bebiar, las cosas así. Ok, ¿otro bateador impresionante aparte de Otani? ¿Bateador impresionante? Que tú lo ves en el home ahí. A mí me gustó mucho Acuña. Sí, nosotros fuimos a jugar... Cuando nosotros fuimos a jugar a Atlanta, al principio, el piche que nosotros teníamos, Hunter Brown, tiene buenas retas y buenas curvas. Y él lo atacó de una vez el piche bien. Y luego, él tenía un elider, que no rompe mucho, como un core, como 94, 95. ¿Corto? Corto. Y le tiró ese picheo, como de adentro, para que entre así, para caerle detrás. Y él le dio como atrás, así, a la pelota, y la chocó por el raifelillo. Y yo, ¿pero cómo así? Que ni el bate ni sonó, ni nada. Y yo, le caminan la pelota demasiado del bate. Entonces, luego, al otro día, estaba cachando Maldonado con Framble. Y él le dio a Framble... Le dio dos y. Pero le dio tres contatos fuertes. Y el más bajito fue 115, yo digo, Dios mío. El más duro que yo he dado es 114, Joey. Y no es consistente así, es que yo le he dado un día. Y él dio de una vez tres batazos, que el más bajito fue 115. Eran 118, 117. Y yo decía, mi madre. Impresionante. Impresionante lo de este tipo. Se te dio la información de que vas a ser el titular en 2023. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué hablaste con el dirigente? Ya como dirigente, no es para como el asistente, sino el dirigente. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿En qué entiendes? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Bueno, yo entiendo primeramente lo que tengo que mejorar y que estoy mejorando es cómo llevar el juego. Tú sabes, cómo ayudarlo a ello. Cómo buscar la forma de cuando no tengan su día. O sea, tú sabes que uno tiene día malo. Cómo sacarlo de abajo, cómo sacarlo mejor de él. Cómo poder comunicarme bien con ellos. Qué le gusta. O sea, ya yo lo conozco la mayoría de los pitches de Houston, pero, o sea, ir conociéndolo más. Yo tengo ahora en enero con el Catching Coach. Nosotros vamos a tener una hora de llamada diariamente para ir estudiando todo en otro pitch. Cuáles son sus fortalezas en cada conteo. Cómo podemos venir de atrás. Todo ese tipo de cosas, tú sabes. Eso lo vamos a tener ahora en enero. Pero también yo me estoy preparando mejor físicamente para tener una mejor resistencia. Tú sabes que son muchísimos juegos más ahora. Que si Dios lo permite, voy a jugar. Y sin desenfocarme de mi bateo, de mi tiro a segunda. Ahí no hay tema. Exacto. Yo no, eh, eh, seguir, seguir practicándolo. Pero mi mayor enfoque son esos. Mejor físicamente. Es un poquito menos de libra, con masa muscular normal. Y esa área mental, que es lo más importante, la área mental. Porque ahora tú, ahora tú vas a hacer el de planta con Franberg, con Berlander. Exacto. Son personalidades distintas. Son personalidades distintas. Tienes que trabajar con ellos constantemente. Exacto. Eso fue bueno, que yo aprendí mucho de Omar Donado. Cómo él puede ayudarlo a ellos. Porque a veces, obviamente, uno como jugador, cuando no está en su momento, o sea, en un momento bueno, uno coge pique. Y cosas así. Cómo yo poder soportar que si me habló mal. O sea, no sacar, yo mismo dije, no, no sacarnos de ahí de circulación, sino, no, mi hermano, tranquilo. Ven, ven, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy bien. Exacto. Exacto, exacto. Cómo poder manejar ese tipo de cosas. Como yo veía a Maldonado, que quizá él y Franberg se podían, no di que hablar mal, pero como que no estaban de acuerdo, tú sabes, cómo tratar de irme por abajo. No, ven, tranquilo, confía en mí, vamos, ven, vamos a hacer esto. Sí, porque eso es en el calor del juego. Exactamente. Eso fue mucha cosa. Como vos, en elante de la cámara, pero en el túnel. Exacto. Entonces, esas son cosas, muchas cosas que yo aprendí de Maldonado también. Fue este año. Sí. ¿Por qué no jugaste con el escogido? Por eso mismo, porque antes de terminar la temporada, Joe Espada me dijo. No me dijo que iba a ser dirigente, porque él tampoco lo sabía. Pero él me dijo que este año no juegue. Digo, no juegue invernal. Coge tu vacacioncita, descansa un poco, porque ha sido una temporada larga, como, ¿sabes? Y el año pasado también fue larga. Claro, estuvieron ahí los nuevos de la Serie Mundial. Exacto. Entonces, él me dijo, descansa un poco, porque yo lo que quiero es que tú te prepares bien físicamente. Y mentalmente, porque, algo que no te había dicho, yo ahora también voy el 10 de enero, para allá para Houston, que voy a trabajar con varios piches también, para ir conociéndolo. Y varios piches nuevos que han firmado. Y más por eso, más por eso él me dijo, como me iba temprano, él me dijo que no quería que yo vaya al invernal. Pero yo, porque fue que yo le dije que yo quería jugar, primero. ¿Tú querías jugar? Sí, yo quería jugar, de un principio. Yo le dije y él me dijo que... ¿Te gustó lo que viviste con el escogido y eso? Sí, claro, siempre. El 2021 ellos me han tratado muy bien y cosas así. Sí, el año pasado pasó que no llegué in time, tú sabes, in time. Y no me fue muy bien, pero quería este año dar un mejor desempeño. Entiendo que se lo debo, tú sabes. Algo que tú quieres para el 2024. No, ¿qué te digo? Va a ser una temporada muy importante. Porque como voy a ser regular mi primer año, también el dirigente va a ser su primer año, tú sabes. Y la expectativa que tenemos, que yo quiero, o sea, tener una buena temporada en salud, tú sabes. Y tratar de mejorar toda esa área que me faltaron este año, tú sabes. Y viendo cómo es la fanática de Houston, que es bien exigente, tú sabes. Y que tanto me aclamaban. Siempre veía en los comentarios cuando subí una foto. Que me decían, tú eres nuestro cachet. Tú eres el futuro, el futuro es ahora. Tienes como... No enfocarme tanto en eso, pero... Darles la razón de lo que ellos decían. ¿Más de 25 o no? ¿Tú viste cerca? Sí, claro. No jugando todo lo que... No, esa es la mentalidad, pero lo que Dios permita, tú sabes. Mi mamá nada más me dice 20 y ya. Después de ahí son tuyos. ¿La doña un coach? Sí, ella dice, yo quiero 20 para mí. Ok. Ya después de ahí son tuyos. Son tuyos. Sí. Está bien, está bien. Y mi papá también. Igual. Mi papá este año me puso 15. Me puso 15. Ya le completé la misma, me voy por ti ahora. Ok. Ya le di. Y me dijo después cuando le di el 20, si tú das un poquito más también, para ti. Yo lo cojo. Qué bien. Sí. Qué bien. Si te encuentras con Dios, ¿qué tú le dirías? ¿Con Dios? ¿Qué tú le dirías? No, de verdad que muchas gracias por la hermosa familia que me dio. Que siempre, o sea, me apoyan mis padres, mi hermano. Somos una familia, o sea, muy sana, normal. No, que gracias por la vida que me tocó, realmente le diría. Gracias por la vida que me tocó, por eso mismo, por la familia, por el área donde nací. Lo que aprendiste cuando no todo sale bien. Exacto. Toda la cosa que tuve que pasar al principio para aprender, porque, o sea, gracias a Dios, desde niño yo pasé por muchas cosas que ahora mismo me sirven de bien para madurar más temprano. Y enfrentar lo que viene. Exacto. Sí, ¿a quién que está el tema? Sí. Bueno, gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias por recibirnos aquí. Sí, claro. Agradezco su tiempo. Esta es su casa. Amén, que así sea. Sí, después yo vengo más tranquilo. Sí, sí. Ah, pero nos vemos por ahí por el entrenamiento. Sí, con Dios, con Dios. Yo también quiero ir a Houston, o sea, que este año quizás nos vemos un par de veces. Ah, no. Esperemos que no vaya bien, que tú salga inútil. Sí, nítido. Pero lo importante es cuando la cabeza está bien puesta, y está en la pieza de la tierra, lo demás llega. Claro, eso es así. No es como uno está volando ahí. Y un consejo que le voy a dar en la entrevista. No todo el que le celebra el chiste es amigo suyo. Así es. El que lo quiere es el que le jala las orejas. Eso es así. A veces no se siente mal. Sí, no, es normal. Pero después no entiende. Después no entiendo. Ya usted vivió algo y todo eso, grande. Y qué bendiciones. Señores, Jainer estuvo con nosotros. Jainer Díaz, receptor titular, comenzando 2024 con los Santos de Houston. Nada más y nada menos. Un lujo que tenemos como país. Eso no se ve todos los días. Un dominicano, cachor. Ojalá y sea por muchos años y tengamos una estrella subiendo. Nos vemos en una próxima entrega de Círculo de Grandes Ligas.